N.M.R. Si yo soy noche tú eres fío, si yo soy vida tú eres agonía, si yo soy llanto tú eres risa, si yo soy golpe tú solo caricias, yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo. N.M.R. Si yo soy luz tú eres sombra, si yo soy calma tú solo discordia, si yo soy paz tú eres guerra, si yo soy gato tú te vuelves perra, y me lastimas y te rechazo, pero termino quiera o no quiera siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo, y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa mis sentimientos y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Y de repente... Si tengo sed, te vuelves vino, si tengo frío eres el abrigo, si tengo sueño te vuelves cama, si tengo hambre eres la manzana, si soy pregunta eres respuesta, Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo, y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa mis sentimientos y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo, y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa mis sentimientos y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti no puedo. No puedo ya vivir sin ti, 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 vivir sin ti. Eres el motor que impulsa mis sentimientos y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti y vivir sin ti, vivir sin ti. La vida me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trámelo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Tú, por qué razón, sin consulta, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado ¡Suscríbete al canal! 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 Oye mi canto No sé si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprez Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importa tú Entre pasaje Solo importas tú Hasta el punto que a mí vis Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú Sí, sin tu hogar Y he puesto a olla Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre pasaje Solo importas tú Solo importas tú Tu cuerpo es un sueño Pero no importas tú Parece flotar Así te prefiero Audaz, caprichoso, rebelde y bonaz Te miro, te miro, te miro Te miro al acecho Dispuesto a atacar Apareces unST, höher, te miro, te miro, te miro Pareces un gato Te brilla Te brillan los ojos Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, ciertamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor despide en movimiento Yo te siento Tu amor es un sueño Parece flotar Y así por el cuarto me llevas volando Como un pentapá Y un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos Con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor despide en movimiento Yo te siento Despacito, 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 suavemente Amame en cámara lenta Suavecito, dulcemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja, susurrando En voz baja, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor despide en movimiento Yo te siento Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor ¿O no? ¿Dónde puede ir? ¿Puede estar herido? Pero no Morir Puedo estar cansado Puedo estar encadenado O quizás esté dormido A la sombra de un olvido Por amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres Tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? El amor que un día se llevó La mar ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido O quizás esté sentado A la puerta del pasado Por amor Por amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el viento Y tan cierto como el sol Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres Tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco De mi ser Quien no ha dado nunca Un solo paso en falso Y ha sentido ganas De volver atrás Quien no ha estado al borde De un abismo blanco A punto de saltar Quien va a declararse libre de pecar De no haber causado nunca ningún mal Quien a medianoche no se ha despertado Con ganas de empezar Con ganas de empezar Sin querer Tampos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Tengo чего Tengo para Yo también Conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. 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 Ella es bella, igual que una estrella Llamas hombre, yo vuelve de estrella Y he puesto tu mirada en el hombre que ama En el hombre que ama, nada la detendrá Por ganarlo Macumba, Macumba, tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, él es de mamá El Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dice que más divertido Pero tiene un cartel, se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintado con el de mi boca Macumba, Macumba, tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, él es de mamá Macumba, Macumba, tú no lo atrasarás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y tu hechizo, él es de mamá El Macumba Peña y tu hechizo, él es de mamá Pero esta vez mi amor tendrá tu encanto Será su sentado, porque él me ama y yo lo amo tanto Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no va a entrar Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Yo seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocita de sofrir que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú, tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante caudido Seré tu amante caudido Caudido Seré amor Pasión privada adorado Enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú, tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante caudido Caudido Seré amor Pasión privada adorado Enemigo Huracán, huracán abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré el amante que muere Rendido Corazón, corazón malherido Seré tu amante bandido Bandido Seré amor Y en un oasis prohibido Prohibido Por amor Por amor Concebido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Seré tu héroe de amor 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 N.M.R.B.N.R.B.N.R.B.N.R.